Para hacer el pedido oficial a nuestro joven alcalde Guido Íñigo Peralta. Solicitud del Estado Mayor para dar inicio al desfile escolar, cívico, cultural. Estado Mayor, alto. Permiso, señor alcalde, para dar inicio al desfile escolar, cívico, cultural. 44 aniversario de nuestro distrito Villa El Salvador. Permiso concedido. Permiso para retirarme. Puedo retirarse. Estado Mayor, Marquepasso. Gracias al Consejo Municipal, reconoce la validez de los municipios escolares y les asigna un presupuesto anual de los fondos destinados para proyectos de inversión de carácter distrital. Y es así con la finalidad de promover, coordinar y ejecutar actividades conjuntas entre municipios escolares del distrito. siendo esta la primera experiencia a nivel nacional donde una red distrital de municipios escolares participa activamente en un proceso de decisión como el presupuesto participativo local. ¿Dónde están los aplausos? También pasan los integrantes del programa Radial Sin Rollos Ni Paltas emitido por las ondas de Radio Santa Rosa los días sábados de 3 a 4 de la tarde. ¡Bien fuertes esos aplausos, señoras y señores! Porque ya está con nosotros la delegación de la institución educativa ¡Carrion! ¡Dónde están las palmas! Integrantes de los municipios escolares de Villa El Salvador, Ciudad Mensajera de la Paz ¡Fuertes esos aplausos! ¡Muchísimas gracias! Ponen de pie nuestras autoridades para darle la bienvenida a la delegación de la institución educativa Daniel Alcides Carrión ¡Bien fuertes las palmas! ¡Más fuertes los aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! La institución educativa 72-13 peruano-japonés, ganadora del desfile cívico-escolar a nivel de Villa El Salvador en los años 2011 y 2013. Y orgullosa de haber obtenido el quinto puesto en el año 2011 en el pasacalle Todas las Sangres con motivo de la celebración de El Salvador. Esta institución educativa alberga en sus aulas a una población estudiantil de 2.680 alumnos. ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde está la barra del peruano-japonés? Fue creada el 21 de abril de 1989, siendo su primer director, el licenciado, Elmer Concha Montes. Actualmente, los destinos de la institución educativa 72-13 peruano-japonés, que hoy frente a nosotros nos dan muestras de civismo y peruanidad, portando nuestro emblema nacional. Rebozantes de orgullo rinden homenaje a las generaciones que nos antecedieron y que hicieron posible disfrutar en paz y libertad de los encantos de nuestra querida tierra, en Villa El Salvador. ¡Fuertes los aplausos! Ahí está el personal docente del peruano-japonés, en esta fecha histórica, en la cual nuestro joven alcalde Guido Íñigo Peralta, demostrando su liderazgo total, impulsa actividades para festejar en grande nuestro 44 aniversario de fundación del pueblo de Villa El Salvador. Hoy, hoy, desde las 4 de la tarde, nuestra gran fiesta central por el aniversario de nuestro pueblo. Hoy completamente gratis, en este, este punto, en la tarima que tenemos al frente, donde está la bulla del peruano-japonés. La institución educativa 72-13 peruano-japonés tiene un lema. ¡Somos de lejos los primeros! ¡Somos de cerca los mejores! ¡Institución educativa peruano-japonés! ¡Somos de lejos los primeros! Ubicada en la avenida 200 millas, urbanización Pachacamac. Y hablando de la avenida 200 millas, el día de ayer en horas de la mañana, nos ha complacido bastante el mensaje del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, por esas hermosas palabras hacia nuestro... ...categoría cultural, tercer lugar, con 247 puntos, institución educativa privada, patrón Santiago de Yanaca. Segundo lugar, nivel primario, categoría cultural, con 255 puntos, institución educativa privada, Santiago Antunes de Mayolo. Primer lugar, nivel primario, categoría cultural, con 270 puntos, institución educativa, María Inmaculada. Dos, institución educativa San Martín de Porres. Segundo lugar, nivel secundario, categoría marcha. Segundo lugar, con 147 puntos, institución educativa, peruano, japonés. ¡Fuerte las palmas! Primer lugar, nivel secundario, categoría marcha, con 149 puntos. Primer lugar, República Federal Alemana. Los docentes. Primer lugar. Un representante, por favor, del peruano, japonés, inmediatamente, después. Pues...